qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo para ganando cripto monedas gente hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente y vamos a hablar de pick finance pink token y es más que todo para hablar un poco de los riesgos que puede tener este tipo de monedas ya saben que yo últimamente estaba hablando mucho de mme coins y este tipo de moneda y hay que ser sincero hay que ser sincero como siempre he sido como siempre he dado mis advertencias en prácticamente todos mis vídeos y esta es una de ellas mucha gente cuando hubo esta subida de pick finance me estaban hablando de esta moneda habla de pick finance habla de pick finance qué te parece pick finance y yo realmente si vi la página web y vi un poco el proyecto pero realmente no lo hice porque realmente no me gustó a veces yo hablo de proyecto que simplemente por gusto porque me gustan no porque sea un gran proyecto a veces hay malos proyectos que lo comento pero realmente me gustan por ejemplo dogeira fue un proyecto que a mí me gustó a pesar de que no es un gran proyecto porque realmente no es un gran proyecto no tienen una muy buena tecnología no tienen algo que ofrecer espectacular a la blockchain y nada pero me gustó más sin embargo pink finance no me gustó y no voy a decir que es la muerte de este token pero acá podemos ver si muchas personas acá invirtieron que seguramente pasó la cantidad de pérdidas que habrán tenido fueron total o con muchísimo la verdad claramente eso si no venden porque si venden igual si no venden igual pueden tener los toques y esperar que en algún momento vuelva a subir pero realmente lo veo bastante difícil no diré que es un mal proyecto porque realmente se parece mucho a otros proyectos o sea no hay mucha diferencia a otros proyectos pero tampoco le veo gran cosa tipo esto se parece mucho a safe moon se parece mucho a el on gate a este tipo de proyectos que han salido nuevo de la finance smart chain podrían decir si yo he hablado de kate también que también se parece bastante pero más sin embargo kate a pesar de que tiene también las quemas automática y todo este tipo de cosas que tienen ahora estos proyectos de la vida en ese smart chain por lo menos kate trae un proyecto de memes de una red social podría decirse es algo diferente esto nos dicen que van a colocar nfts veo que ya tienen algo hecho así que tampoco está mal no diré que está mal pero esta subida fue demasiado pronunciada fue demasiado rápida aproximadamente en un día subió y un día bajo así que en un día mucha gente lo llevaron al cielo y mucha gente a yo realmente la página web no me llama absolutamente la atención porque ya he conocido muchas de estas páginas web y realmente se parece mucho y no me llama mucho la atención así que es más que todo este vídeo para eso para decirle que mucho cuidado donde meten el dinero todos los proyectos memes no son espectaculares todos los proyectos memes no suben como ustedes creen que siempre van a estar subiendo algunos de estos proyectos si no tienen un respaldo de que van a sacar algo nuevo van a caer exactamente como este proyecto que ven acá van a caer y detrás de esto muchas veces también hay ballenas también hay personas que invierten mucho dinero para pumpear y vender y la gente nueva cae no es una estafa porque esto no es una estafa es simplemente comercio de compra y venta y que mucho cuidado con este tipo de tokens vuelvo a decir no me parece que esto sea un mal token no conozco muy bien el proyecto más sin embargo os puedo decir que mucha gente perdió dinero acá y quiero mostrarles que también en esto se puede perder gente espero les haya gustado este vídeo es más una hipertensia que es lo que usualmente suele hacer y hasta un próximo vídeo gente suscríbanse denle like y únanse a nuestro grupo de ganando criptomonedas y y y y y y